El huracán Brenda El 21 de agosto de 1973, el huracán Brenda Categoría 1 entró a tierras tabasqueñas dejando fuertes estragos en frontera Tabasco. Los habitantes de la localidad se enteraron a través de rumores sobre la posibilidad de que los impactara Brenda debido a que su trayectoria estimada era dirigirse a la isla de Ciudad del Carmen, pero se desvió y tocó tierra justo ahí, en frontera. Vientos de más de 100 kilómetros por hora arrasaron con lo que encontraron a su paso. Según datos oficiales, 452 casas del puerto fueron destruidas. Hubieron cuantiosas pérdidas de cultivos y animales, y en algunos lugares los vientos alcanzaron velocidades superiores a los 130 kilómetros por hora. Se contabilizaron 10 muertos y 2 mil personas quedaron sin hogar. Las inundaciones que dejó a su paso en la región se consideraron las peores en 25 años. Música Gracias.